La idea es empezar a hacer eventos anticipando los 100 años de Heraldo, que es el 1 de mayo del 2015, y para esto estuvimos trabajando ya hace mucho tiempo con Marcelo Flores, hace más de un año, en realizar un maratón con dos categorías. Una categoría participativa, o sea, que puede entrar cualquiera y no tiene ningún costo de inscripción. Lo único que le pedimos a los que puedan es traer algún alimento para depositarlo en el hallazgo y después los vamos a llevar al padre Servín, que ya está todo arreglado. Y la otra es, en la misma largada, el 20 a las 11, es el maratón-maratón de 10 kilómetros de Heraldo, la primera edición, por la calle de Concordia. El recorrido es un recorrido céntrico y parte de Costanera. Junto con Marcelo, como te decía, hace ya más de un año que venimos masticando y hablando y metiendo la posibilidad de poder hacer la maratón del diario, tan importante para la ciudad de Concordia, como lo hay en la maratón del diario Crónica en Comodoro Heraldo, una carrera que tiene un nivel de trayectoria enorme. Y bueno, quería, junto con Marcelo, traerla a la ciudad y la posibilidad de que a partir de este año, todos los años, tengamos la maratón del diario Heraldo. Y bueno, como bien lo decía Marce, la de 10 kilómetros que es competitiva, bueno, recorrerá lugares céntricos y parte de la Costanera. Y bueno, después tendremos 5 kilómetros que son participativas y que no tienen un valor de inscripción, sino que tienen un elemento no precedero a voluntad de los que quieran acercarnos a ese elemento para poder nosotros, junto con el Heraldo, donarlo a la Gruta del Ubre. Sí, en el tradicional edificio, Quintana 42, a partir de las 11 se larga, a las 10 ya va a estar todo preparado para recibir a los que nos visiten. Y lo que queríamos invitar también a través de ustedes, porque ya se sumaron varios, la gente de hockey, como la gente de ECU, como la gente de los abuelos del PAMI, que van a participar con cotillón, con alegría, para hacer esta parte participativa, que a mí me encanta porque es lo que va a dar un poco de color no tan profesional a la edición primera del Maratón del Heraldo.